Y estoy diciendo, en ese tiempo yo sabía que Chiquis no lo había hecho, pero Jenny es una mujer muy fuerte y yo le decía, hermana es que no creo, no, de verdad no creo, esto no es posible, lo que te están diciendo, lo que te están, lo que están diciendo de Chiquis, aún no lo creía de Esteban, pero también yo no podía dejarla. Yo tenía que estar con ella porque rodeada con tanta gente que le estaba metiendo cosas al oído, dije, no es momento de dejar a mi hermana, por eso yo le dije, Juan, tú cuida Chiquis, que él se enfrentó con mi hermana y le dijo que no era verdad, que estaba en un error y Jenny se molestó con él y yo al ver eso, dije, mejor no digo nada, mejor solo la escucho, porque yo no quería que ella se alejara de mí, soy muy sincera. O sea, que en ese momento Jenny te fue más importante que Chiquis. No sé si más importante, no, porque el dolor de Chiquis era muy importante, incluso yo no podía, no quería dejarla, no sabía cómo manejar la situación, más bien, era la primera vez que la familia veía esto y no sabíamos cómo manejarlo. Y Juan y yo hicimos un plan, tú cuida de Chiquis, yo cuido de Jenny y un día van a hablar y yo nunca dejé de decirle, hermana, es tiempo de hablar con Chiquis. Y ella decía, todavía no estoy preparada, todavía no, nunca me dijo que no, nunca dijo, nunca voy a hablar con ella, si dijo, todavía no, todavía no. Pero incluso esa última vez que hablamos, hablamos de eso, hablamos de que estoy lista, hermana, para Navidad, la voy a invitar porque el día de Acción de Gracias, ella lloró muchísimo, extrañó a su hija muchísimo. Y venía a Navidad y me dijo, la voy a invitar para Navidad y quedé tan contenta porque ella ya estaba dispuesta, ya venía la solución al problema. ¿Ella pensaba, Jenny pensaba al momento de su muerte que su hija le había hecho eso a ella? Creo que hubo muchas noches que ella misma se preguntó. Yo solo lo que sé hablando con ella era que ella ya no quería pensar, ya no quería pensar. Por eso a veces cuando quiero que vuelva, cuando le pido a Dios un milagro, no sé. Cuando lloro porque quiero que esté aquí, cuando soy egoísta y digo, Dios por favor, o llévame con ella, o ¿por qué no pudo ser diferente? Cuando cuestiono la voluntad de Dios, recuerdo esos momentos cuando ella decía, solo ya no quiero pensar.